Bueno, hoy me acordaba del Tártaro. Es el lugar de la mitología griega y romana también, donde eran enviados los pecadores, ¿no? En el fondo de la tierra, el inframundo, el infierno. Digamos, un lugar custodiado por una hidra con 50 cabezas negras. Quienes se hacían ahí encerrados, aquellos que intentaban burlar a los dioses. Había un tipo que se llamaba Sísifo. Lo tienen a Sísifo, que era un rey griego que él no se quería morir. El tipo quería vivir para siempre, no se quería morir. Y entonces engañó a los dioses de Olimpo para quedarse un ratito más en la tierra. El tipo no quería morirse de ninguna manera. Cuando lo descubren, Hades, que era el dios de los muertos, se enoja, lo agarra a las orejas y lo manda al Tártaro, al inframundo, al infierno. Castigo para Sísifo. ¿Cuál es el castigo? Ustedes lo conocen. Empujar una roca gigante, cuesta arriba, por una montaña durante toda la eternidad. El tipo está ahí siempre empujando una roca. Pero antes de que alcance la cima, la piedra se le escapa de las manos y se le va para abajo. Entonces Sísifo arranca, vuelve a empezar, una y otra vez. Y otra vez empuja la piedra. Durante toda la eternidad. Es lo único que hace. Lo único que iba a hacer, y todavía está haciendo ahora Sísifo, es empujar una piedra cuesta arriba. Para mí, una metáfora perfecta de lo que está viviendo la sociedad argentina. Hay que volver a quedarse en casa, que no alcanza con estar acostumbrados a la pandemia. Ahora, para que el sistema de salud se vuelva a cuidar, tenemos que empezar a bajar los contagios. Es indispensable, y además porque estamos vacunando. Eso nos va a cambiar en pocas semanas la historia de esta pandemia. Yo creo que es probable que venga algo más estricto, no sé si es del lunes, no sé de cuándo, porque estamos subiendo muchísimo los casos todo el tiempo. Y además, yo tampoco quiero cargar las tintas sobre la conducta de la gente. Esta tarde habrá una reunión tripartita junto a autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar en la adopción de medidas conjuntas. A mí no me gusta ni poner culpables. Hay que cambiar lo que estamos. Hay que cambiar lo que estamos. Bueno, en instantes se van a reunir en Casa Rosada, Nación, Provincia y Ciudad. Cafiero, Bisotti, Bianco, Goyán, Miguel, Quirós. Estas seis personas que te acabo de nombrar, tienen en sus manos el futuro de 17 millones de habitantes. El famoso AMBA. Postura de provincia, cuatro semanas muy duras y tres meses de fase 3. Postura de la ciudad, por el momento no son necesarias nuevas restricciones muy fuertes, salvo la noche, la nocturnidad. ¿Qué dice Kicillof? Curva de contagios se dispara. 16 de marzo estábamos en 8.000, 31 de marzo 16.000 casos. ¿Qué contesta la reta? No hay que mirar solamente la curva de contagios. También hay que mirar la curva de muertos. También hay que mirar las camas. Y también hay que mirar la edad de los contagiados. Es cierto, al menos hasta ahora, vos miras la curva de fallecidos, no se disparó dramáticamente. Hay cierta estabilidad. ¿Cuál es la explicación? Que la edad de los contagiados es más baja que el año pasado. O sea, se contagia gente más joven. Por lo tanto, no sube la cantidad de fallecidos dramáticamente. No obstante, la provincia quiere avanzar ya, si fuera por Kicillof, hoy, con restricciones mucho más fuertes. Entonces uno se pregunta, y llego a mi punto, ¿no? Bueno, ¿cuánto más aguanta la gente? ¿Cuánto más puede resistir la sociedad argentina? ¿Hasta dónde va a soportar? Sobre todo la clase media, yo pensaba, ¿no? Una clase media que hace varios años viene siendo cacheteada. Te doy un solo dato, para que entiendas la destrucción de la clase media en la Argentina. Consultora D'Alessio Irol. 73% de las familias, 73% tiene deudas. Te lo traduzco. Agarrá 10 familias amigas tuyas, 7 están fuertemente endeudadas. O con la tarjeta de crédito, o con la prepaga, o con la empresa de luz, o con la empresa de cable, o con una financiera, o con un amigo, o con un familiar, o con el colegio de los pibes. Fijate lo que pasó el año pasado. En 2020 se registró una baja del 8% en la cantidad de afiliados de las prepagas. O sea, cuando sacás la prepaga es porque estás asfixiado. Un dato más. La morosidad en los colegios privados está arriba del 20%. ¿Cómo se puede resumir hoy la vida de la clase media en la Argentina? Todos somos Sísifo. ¿Qué es lo único que hacía Sísifo? Empujar. Empujar una roca gigante, cuesta arriba, por una montaña, durante toda la eternidad. ¿Qué es la roca? Y la roca son muchas cosas. Impuestos, inflación, inseguridad, piquetes, cuarentena, dólar alto, deudas. Todos somos Sísifo. No hay un centro, no hay un mimo, no hay una buena noticia. Lo único que recibe la clase media y trabajadora de Argentina son piedrazos. Son castigos. Son problemas. Cuando intentaba empezar tímidamente a recuperarse esa clase media del peor año de su historia, otra vez vuelve el encierro. Lo dijo el otro día Kreplak. Hay que volver a quedarse en casa. ¿Entenderá Kicillof lo que está pasando? Que volver a quedarse en casa es sumamente dramático. Que no es un juego. Que no es un hobby. Que son más despidos. Que es menos actividad. Que es menos consumo. Que es más pobreza. Y la pregunta es, ¿cuántos pobres más vamos a permitir como país? ¿Hasta dónde Argentina puede soportar tanta pobreza sin convertirse en un Estado fallido? Viste que los mundiales, Leo me va a entender, Wallman también, que son futboleros. Cuando se sortean los grupos, hay como copones. El copón A, el copón B. Bueno, imagínate, copón 1, ¿no? Países con más del 70% de pobreza. Y ahí lo pones a Corea del Norte, pones a Somalía, pones a Venezuela, pones a Burundi. Después ya aparece un copón 2. Países que tienen del 50 al 70% de pobreza. Y ahí pones a Congo, pones a Yemen, pones a Madagascar, a Mozambique, a Malawi, bueno. Y ahí está el copón 3. Y ahí quién aparece, mirá. Países con pobreza del 30 al 50% de la población. Te aparece un Nigeria, te aparece Afganistán, te aparece Liberia, te aparece Bolivia, te aparece un Uganda y te aparece Argentina. Argentina, estamos en el copón 3. Somos parte de los países que tienen una pobreza del 30 al 50% de la población. O sea, vamos a ser parte, si seguimos por este camino, del copón 2. Del selecto grupo de países que tienen más del 50% de pobres. Vamos a ese camino. No estamos bajando la pobreza, la estamos subiendo. Vamos al grupo de la muerte, si seguimos así. Mirá lo que pasó el año pasado con la pirámide social que tanto le gusta a mi compañero Morando. La clase baja se agigantó en 14 puntos. Hoy es el 64% de la sociedad de la clase baja. Gigante. La clase media se destrozó, se derrumbó. 13 puntos. Era el 45% de la gente, hoy es el 32% de la sociedad. Un tercio de la sociedad es clase media. Y la clase alta está igual. Pasó del 5 al 4%. No existe la clase alta en la Argentina. Es un 4%, muy rico, pero es un 4%. Te darás cuenta que cerrar un país no es gratis. Cerrar un país es menos consumo, es menos bares, es menos viajes, es menos hoteles, es menos micros, es menos aerolíneas, es menos mozos, es menos gimnasios. Es menos jardines de infantes, es menos cocineros, menos empleadas de limpieza, menos secretarias, menos cadetes, menos motos, menos autos, menos concesionarias, más planes. Más cartoneros, más pobres, más indigentes, más miseria, más hambre. Esto va a pasar. Argentina entró hace varios años en un proceso de movilidad social descendente. Argentina no para de romper a su clase media. ¿Y qué se hizo con esa pobreza? Se ocultó. Mirá. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. ¿Así que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Por debajo del 5%. Unos criminales. Cristina decía 5% de pobreza. Criminales que ocultaban la pobreza. Hoy el INDEC dice, el INDEC de Cristina y de Alberto, 42% de pobres. Pero si seguimos por este camino, vamos sin duda a cifras africanas o mejor dicho, venezolanas. Venezuela tiene 80% de pobreza. Argentina se está encaminando a ser un Estado fallido. Lo interesante, lo triste, es que nadie, pero nadie, reacciona.